En el área de salud número 3 de la ciudad de Cienfuegos, más conocida como la Cruz Roja, desde hace 15 años trabaja un licenciado en Cultura Física, quien se erige como un referente en la promoción de salud a partir de la actividad física comunitaria en pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, que llegan hasta allí por indicaciones médicas. En tal sentido, Julio comenta cómo surgió la idea y los frutos de esa experiencia. Se ha incrementado más otros pacientes de otras áreas, como del área 1, del área 2, del área 5, del área 4, que han venido para acá para recibir tratamiento con estos ejercicios terapéuticos. Y para mí ha sido un gran placer y una gran satisfacción haber trabajado con todos esos pacientes. Julio se siente útil y orgulloso de lo que hace y de sus resultados, tema que este reportero ha abordado en anteriores reportes. Pero más allá de la opinión del especialista, quise corroborar su eficacia con personas experimentadas y noveles y sentadas en la práctica de la actividad física allí. Yo vine aquí porque me operaron las rodillas en el Fran País y no tengo rodillas. Vine en un sillón de ruedas. Empecé con Julio aquí, poco a poco, año a año, y mire cómo estoy caminando y de bien. Realmente aquí nosotros hemos conformado una gran familia, independientemente de los ejercicios de Tai Chi que favorecen nuestra salud integral, emocionalmente también nos ha favorecido por la relación que hemos estrechado todos con el profesor, por supuesto, orientándonos, guiándonos. Y nos hemos sentido muy bien, muy bien, tanto física como emocionalmente. Aquí me siento bien. Llevo ya 12 años haciendo ejercicio aquí. Si no estoy haciendo ejercicio, no podía caminar. Yo camino, monto bicicleta y hago mis ejercicios. El profesor lo conocí y supo que yo era de otra área de salud, pero yo le dije las enfermedades y me dijo que viniera aquí. Desde que estoy aquí ya me río, bailo, hago ejercicio y me siento divino. Todo muy bueno desde que empecé, llevo como 2 o 3 años ya, y todo ha sido satisfactorio. En Cienfuegos, como en el resto del país, son muchos que en las diferentes áreas de salud, con sus conocimientos y sabiduría, son abanderados en la promoción de salud para una mejor calidad de vida, lo cual resulta de gran utilidad para una nación con un alto nivel de longevidad en sus habitantes. Deportivas, Permitivo González, Notizur.